¿Qué es la situación que tenemos en Granada? Evidentemente en sus discursos la boca con la importancia que tiene la atención a este sector, pero la realidad que nos encontramos es que no es así realmente. No queremos culpar a nadie, pero sí responsabilizar a quien corresponda de esta situación. De nada nos sirve, nosotros en nuestro centro tenemos perfectamente limitadas las áreas que en su momento pueden llegar a ser utilizadas en caso de posible contagio o llegado el caso de tener alguna persona con un contagio positivo. Pero insisto, de nada nos sirve si cuando intentamos llamar para ver la posibilidad de un diagnóstico diferenciado no nos cogen los teléfonos, nadie nos atiende, llamamos a la unidad de residencia, llamamos a epidemiología, llamamos al 061 y aquí nadie viene a hacer nada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues derivamos a la persona, en este caso al hospital, a sabiendas que en el hospital lo que se puede encontrar si desde aquí no sale con el coronavirus es probablemente con el coronavirus. Esto sería muy fácil, ya lo hemos dicho, todo el mundo lo dice, lo repite y se sacian de llenarse la boca hablando de los famosos test. Necesitamos los test para simplemente verificar en los posibles casos si esa persona podemos atenderle aquí en nuestro centro. Mientras no sigan o mientras en este caso no nos envíen o no nos faciliten la posibilidad de estos famosos test poderlo realizar, al menos a nuestros residentes, que ya sería imprescindible también realizarlo a nuestro personal, esto no va a salir bien. Y entonces será cuando, por supuesto, vamos a pedir responsabilidades, empezando por el que les está hablando. No queremos hoy más hablar de las frágiles que son nuestras personas mayores, mientras no tengamos aquí los medios y los instrumentos para poder garantizar no solo su seguridad, no solo su salud, sino también la de nuestros trabajadores. Luego, por favor, esto es una llamada que hago a nuestro presidente del Estado español, a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, al consejero, al delegado, hagan el favor de poner y dar respuesta ante esta situación. Los voy a responsabilizar, perdónenme, en nombre de nuestros residentes, familiares y personal, de lo que pueda pasar, no solo en este centro, sino en cualquier centro y lo que ya está pasando. Muchas gracias.